Bueno pues hoy vamos a comentar los temas de la serie de Moon Knight, la película de Doctor Strange y algunas cosillas de Black Panther y como no, algo sobre Spider-Man como ya es costumbre. Así que si no te quieres perder nada de lo que está girando alrededor de Marvel Studios en estos momentos, pues quédate a ver todo el video. Bueno pues vamos a comenzar por Moon Knight, esta serie de la cual ya tuvimos el trailer. Esta serie pues se estrenará el 30 de Marzo, por lo cual todavía nos quedó un buen tiempo para ver contenido de Marvel. Pero como ya es costumbre en las series de Marvel, si es que nos va bien y Marvel sigue por este camino, pues el día del estreno tendremos capítulo doble. Pero bueno, ¿quién es este personaje? ¿Quién es Moon Knight? Ya que no lo hemos visto en ninguna película, es un personaje totalmente nuevo, pero donde sí lo hemos visto pues es en los cómics, ¿no? Bueno pues este es un personaje que tiene múltiples personalidades, pero su principal personalidad pues es Mark Spector. Sufre de un trastorno, lo cual es lo que lo hace tener esta personalidad múltiple. Y como vimos en el trailer, a veces es alguien llamado Steve, quien en los cómics pues es un multimillonario. Pero a veces también puede ser un taxista que se llama Jake. Un personaje totalmente nuevo que van a introducir en el UCM y el cual me emociona mucho ya que es uno de mis personajes favoritos porque es un poco oscuro. O sea, tiene este tema como de miedo, tintes de terror. Entonces pues lo incluimos en la lista de personajes nuevos en el UCM, después de Shang-Chi y Los Eternos. Y espero y sea muy bien recibido por la gente, ya que al ser un personaje nuevo con una serie y no una película, por ejemplo las series de Marvel que hemos visto anteriormente pues son personajes que ya conocemos como Loki y Wanda. Pero este pues será un personaje totalmente nuevo, quien pues tendrá su serie. Así que sí, esperaremos hasta el 30 de marzo para conocer más de este personaje, pero pinta muy bien la verdad. Ahora pasamos con Black Panther ya que Leticia Rich ya regresó a las grabaciones de Black Panther. Después de haber tenido una lesión en la espalda anteriormente en las mismas grabaciones de esta nueva película. Y así como anteriormente te decía que este personaje, la hermana de Tachala, tomaría el manto de la nueva Pantera Negra, pues ahora todo está en contra. Ya que pues ahora la baraja de los personajes que pueden tomar el manto de la nueva Pantera Negra, pues está un poco desbalanceada. Ya que al sonar fuerte el rumor de que Shuri tomaría el manto de la Pantera Negra, pues a muchos fans no les empezó a gustar. Ya que este personaje suele ser más inteligente, suele trabajar más con su inteligencia. Así que parece que sería mucho desperdiciar este personaje ya que es muy inteligente, volviéndole una guerrera más bajo el nombre de Black Panther. Y desaprovechando esta inteligencia que ella posee. Y claro, sería mejor que lo siguieran desarrollando como lo es, una gran mente. Pero entonces, si no será Shuri, ¿quién será la siguiente Pantera Negra? Pues bueno, muchos dicen que puede ser Okoye por ser la guerrera más fuerte y la líder de las Dora Milash. También podría ser la pareja de Tachala, pero también podría ser un Baku ya que este es el personaje más fuerte de todos los Wakandianos en estos momentos. Y hace no mucho también salió la noticia de que le habían subido el sueldo. Winston Duke pues parece que ahora tendrá un papel protagónico, pero no sabemos si simplemente le van a dar más participación en las películas. O simplemente le van a dar el manto de Pantera Negra explicándolo de alguna manera. Porque recordemos que Marvel Studios dijo que no tienen pensado ser un Recast por respeto al personaje de Chadwick Boseman. Como te digo, lo más probable es que sea así, él sea la nueva Pantera Negra. Porque al darle un aumento de sueldo, claro que pues es porque le van a dar más protagonismo. Y sí, la verdad a mí me gustaría verlo como la nueva Pantera Negra ya que demostró carácter. Pero bueno, cuéntame aquí abajo en los comentarios si a quién quisieras ver tú como la nueva Pantera Negra. Bueno, pues ahora tenemos noticias sobre los Eternos. Estos personajes pues de los cuales su película no fue muy bien recibida, pero siguen dando mucho de acá. Ya que se ha rumoreado que Eros, este personaje que apareció al final de la película en la escena postcréditos, tendrá una serie individual. Pero bueno, lo veremos más como en su pasado. Contando la historia de su origen o tal vez de cuando convivía con su hermano Thanos. Pero seguimos destacando que no son hermanos carnales, sino que son hermanos adoptivos. Ya que pues Thanos sí, sí tiene un alma. Porque recordemos que Tony Stark lo hizo sangrar en Avengers Endgame. No, 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 en Infinity War. Lo sacó una gota de sangre, pero lo hizo sangrar. Y los Eternos pues son artificiales, no son cuerpos reales. Me interesa mucho que sigan desarrollando personajes en solitario. Y más de los Eternos, ya que es muy necesario que recuperen la esencia, el prestigio de estos personajes. Porque pues fueron muy abuchados en su película. Así que se merecen un poquito más, la verdad. Denles otra oportunidad. Y una petición acá, un consejo para Marvel, que no creo que vea este video. Pero regresen a Salma Hayes. Con eso, con eso ya... Ya lo pasamos con el universo de Sony porque se está rumoreando fuertemente que siguen las películas de villanos. Ya sabemos que Sony tiene buen terreno aquí. Ya vimos la película de Venom. Dos películas de Venom. Viene la de Morbius y en camino está la de Kraven, la cual será protagonizada por Iron Taylor. Sí, el mismo actor que interpretó a Quicksilver en el UCM. ¿Quién es Kraven? Kraven pues es básicamente un cazador que se dedica a cazar a Spider-Man. Bueno, se dedica a cazar a toda especie que se sienta superior a él o que él siente que es superior a él para él demostrar que es el más fuerte. Curiosamente también vimos la silueta de este personaje en las brechas multiversales que se estaban abriendo al final de la película de Spider-Man Away Home. Pero bueno, ¿de quién son las otras películas que se están rumoreando? Se dice que van a ser Rino, Sadman y Electro. Las cuales los dos últimos los veo muy descartados ya que están muy quemados. Pero en la de Rino sí concuerdo. Porque es uno de los villanos que no hemos visto enfrentarse a Spider-Man. Bueno, lo vimos en The Amazing Spider-Man 2, pero era una versión muy pedorra que mejor olvídate de ese. ¿Qué nos contaría en esta película? Pues nos contaría en la historia de su origen donde Alex se expone a rayos gamma tal como Hulk y termina obteniendo poderes muy similares como el aumento de su tamaño y su fuerza. Posterior a eso se crea un traje de polímero parecido al de un rinoceronte y pues con un cuerno en la cabeza. Por eso fue conocido como Rino. Y si nos traen esta versión de Rino pues estaría muy bien la verdad ya que nos estaríamos olvidando de la versión de The Amazing Spider-Man 2 como te digo. Ay Dios, es que de acordarme hasta me duele la cabeza. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría ver una película de Rino en solitario con un tema un poco más oscuro como lo hace Sony? Y bueno pues dejamos lo mejor para el final porque tenemos noticias sobre Doctor Strange en el multiverso de la locura. Ya que se han estado filtrando múltiples tramas de esta película lo cual me deja desconcertado un poco porque ya no sabemos cuál es la real. Pero entre todas ellas hubo una que me llamó mucho la atención. Y es que en esta película veríamos a todos los personajes que ya conocemos de Marvel pero que están en otro universo. Tal como los X-Men o puede ser Deadpool, Ghost Rider, el Hulk de Eric Bana. Algo que ya te había mencionado anteriormente. También podríamos ver a los 4 Fantásticos la versión del 2007. Todos los personajes que ya tuvieron sus películas aparte del UCM los podríamos ver en esta película. Esto podría ser un gran spoiler pero al final de esta película se espera que cuando se termine sacrificando para así salvar el multiverso. Entonces esta al morir lo que pasaría es que todas las líneas temporales que hay se fusionarían en una sola tal y como nos lo explicaron en la serie de Loki. Si yo sé que resultó ser una farsa porque el que estaba detrás de todo esto pues era Kanka el Conquistador. Pero esto suena muy lógico también porque ha pasado en los cómics. Si claro esto tendría el caos que causaría Wanda en esta misma película. Pero como vemos, como te dije anteriormente, de todos modos todos los personajes estarían existiendo en una misma línea temporal. Eso quiere decir que desde siempre han existido los X-Men en el UCM, el Hulk de Eric Bana. Sería un desmadre todavía mucho más grande pero mucho más fácil de explicar porque así ya no tendrían que hacer flashbacks al origen o algo así. Ya de allí no tendríamos a todos los personajes. Vaya, se fusionarían todas las líneas alternas en una sola. Y esto parece muy congruente ya que pues esta es la saga del multiverso. Así que cuanto más desastroso y menos comprensible sea, pues mejor. Pero bueno, de confirmarse esta trama esto estaría cambiando totalmente. El UCM le daría un giro total. Algo como lo conocemos pues ya no sería ya que tendríamos a los X-Men, los 4 Fantásticos, el Hulk de Eric Bana. Todos los Spider-Man existiendo en un mismo universo. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Te gustaría ver esto? A mí sí, la verdad es muy hypeante. Y esto podría dar paso a una posible Secret Wars. La cual si no la conoces en otro video te la voy a explicar porque este ya se me hizo muy largo. Así que si te gustó el video dale me gusta, suscríbete ahí abajo, activa la campanita, comenta como te digo. Me encanta mucho tu opinión, compártelo. Y recuerda que yo soy Arath Cuen y esto fue Proyecto Cine. Nos vemos en otro video después. ¡Adiós! ¡Gracias!